Hola a todos, si estamos llegando de una copa del mundo que de verdad fue bastante positiva para el grupo fue para prepararnos para esta competencia, el preolímpico, es bastante importante estamos bastante motivados debido a que es nuestro país y no todos hemos estado jugando aquí en Venezuela, es la primera vez para muchos así yo creo que esa es la máxima motivación de que el pueblo venezolano nos vea y con esto lo quiero invitar a todos de que vayan al domo de José María Vargas para que vayan a apoyar a su selección, que tengo fe de que podemos clasificar a las olimpiadas